Bienvenidos al sorteo número 6943 del Samán de la Suerte. Para el lunes 8 de agosto estamos en presencia de los delegados de la empresaria de Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efectiva a nivel nacional. En el departamento del Cauca acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Muy atentos, número ganador. 6, 1, 4, 7, 61, 47. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde si usted quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.